Tenemos este bonsai acá, está hermoso, vean el tamaño de mi mamá, está pequeño, está muy enterrado, obviamente la penca que le enseñé ya no la pude arrancar, tiene como un tronco abajo, la raíz es como un tronco, hay orquídeas que también las he tratado de arrancar, tienen como un tronco abajo, hay que esperar, ahorita me encontré una orquídea igual, que era como un árbol, me esperé y pues obviamente ahorita ya me encontré una más similar a la otra, es como una plantita ya, pero mire qué hermoso, vea qué hermoso bonsai, vea qué hermoso. Ahí está el bonsai señores, yo no lo voy a arrancar porque la raíz es profunda y no puedo estar yo haciendo eso a cada rato, unos cuantos bonsais ya. Ya estoy algo cansado señores, bueno voy por mi planta ya, arranqué esta de acá, esta es de las gruesas, esta es de las gruesas, están preciosas estas, pero ya me voy a retirar, hace mucho calor, yo ya estoy cansado, hasta luego señores.